Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video de filosofía. Y como pueden ver en el título de dicho video, hoy vamos a tocar al joven Hegel, unos cuantos escritos de juventud, unas cuantas palabras de su juventud. Antes de empezar y pues entrar a fondo con este tema de la síntesis entre lo que sería la religión griega y la religión judeocristiana, o sea, la anterior al cristianismo, hay que tomar en cuenta que el joven Hegel es diferente al Hegel que nosotros conocemos de la fenomenología del espíritu en adelante. Es un Hegel completamente diferente, un Hegel con un espíritu romántico, con un espíritu ilustrado, con un espíritu que en un principio iba a rechazar el cristianismo y luego iba a volverlo a poner en lo más alto. Hoy vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño análisis sobre el texto El espíritu del cristianismo y su destino de Hegel, en el cual ya hay puntos de revalorización del cristianismo. O sea, esto viene un poquito después de la crítica que le hace Hegel al cristianismo como una religión y la positividad, una religión positiva. Esto es un poco después. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis del texto, un análisis breve, un resumen más o menos de qué idea tiene Hegel aquí. Y nosotros tenemos que recordar muy bien que Hegel obtiene estas ideas a través de sus reflexiones en ese entonces teológicas y religiosas. Él ignoraba hasta cierto punto de su juventud los problemas filosóficos. Esto, por ejemplo, lo toca Giorgio Lukács en su escrito El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Muy bien, ahora sí empezando. Para Hegel hay una antítesis súper radical y súper llamativa entre la religiosidad del pueblo griego y la del pueblo del judaísmo. ¿Por qué? Porque primero vamos a analizar a los griegos, dice Hegel. Hegel dice que los griegos realizan una profunda armonía entre el sujeto, el individuo y la sociedad. A su vez también una síntesis perfecta entre lo humano, o sea, lo individual, lo propio, y lo divino, lo exterior, lo absoluto, lo infinito, lo universal. O sea, una síntesis armoniosa entre estos dos contrarios, lo finito y lo infinito, lo divino y lo humano. Por lo tanto, la vida de estos hombres era feliz, era feliz. Ponte a leer, por ejemplo, no sé, los escritos de Platón y te vas a dar cuenta de, inclusive, que hasta los esclavos tenían cierto grado de felicidad. Las personas podían, y eso también lo toca Nietzsche, vivían en Atenas un cielo en la tierra. No sé, felicidad, sensualidad, orgía, pasión y fiestas dionisiacas en este tipo de puntos. Inclusive los dioses tenían tanta relación con el individuo que compartían formas de actuar, comportamientos, las imperfecciones propias del hombre. Por eso los griegos eran felices, según el joven Hegel. Por eso los griegos vivían tranquilos, sin perturbación, la síntesis, el contraste, la unión del más acá y el más allá, el hombre y Dios, lo individual y lo universal. Esto sería por parte de los griegos. Y luego, si nos vamos a examinar la religión del judaísmo, vamos a ver todo lo contrario, nos dice. ¿Por qué? Porque viven en la exisión, un contraste entre lo humano y lo individual, y lo divino y lo universal. O sea, no hay una síntesis armoniosa entre lo finito y lo infinito, como sí lo hay en Grecia, de aquel entonces. Por eso la religión y la vida del judío es triste, es lamentable. Porque la religión hebrea, el sentimiento hacia Dios es un sentimiento de esclavitud, es un sentimiento de esclavitud, de obediencia pura. El hombre se subordina ante Dios, no se ve en Dios, lo ve como algo ajeno. Por ejemplo, nosotros nos acordamos muy bien, inclusive en el colegio, o si es que han leído la Biblia, podemos ver que Sansón murió, ¿verdad? Sansón, por decirle a Dalila que su fuerza porviene del cabello, Dios lo castiga matando, lo perdona, pero lo mata. Lo mata con todos los filisteos. O Jonás, ¿no se lo comió un pez? Así sucesivamente, vemos que ese Dios, el Dios de los hebreos, el Dios judío, castiga hasta inclusive con la muerte. Tú vives aterrado a ese Dios. Tú no vives en una relación bonita con tu Dios. Para ti es algo externo, el temor a Dios. No hay un respeto por cariño, sino por miedo. El hombre se siente como un objeto frente a esa divinidad. Se siente como un esclavo. Esto es todo lo contrario a lo que vivían los griegos. Esto resalta Hegel. Y muy bien, pero va a llegar un momento, dice. Llega un momento en el cual esta religión o esta religiosidad griega y esta religiosidad judía o pues judio-cristiana realizan una síntesis en la historia. Una síntesis que para Hegel tiene como principal fundamento, tiene como principal hilo o pegamento de ambos puntos a Cristo, a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto hay que tenerlo bien en claro para Hegel. Para Hegel se elabora una síntesis entre la religiosidad griega y religiosidad judía gracias a Jesús. Gracias a la llegada de Jesucristo. ¿Y cómo es esto? ¿A qué se está refiriendo Hegel con este punto? Pues muy bien, consideró una conciliación entre estos dos puntos o mediación entre lo particular el hombre y lo universal de Dios que va a aparecer en el cristianismo propiamente dicho. Porque el cristianismo no se limita a realizar felicidad en el hombre y una inocencia típica de los griegos, sino una felicidad mediante la reflexión, una reparación, una conciliación al hombre pero de nivel mediático, mediante el conocimiento divino. O sea, no es una tranquilidad inmediata como la tenían los griegos, sino mediata, que se produce por este conocimiento de Dios. ¿Pero qué tipo de conocimiento? El amor. El amor de Dios. Porque Jesús, dice Hegel, vino a este mundo. Esto ya es, ojo, hay que tener bien en claro que no necesariamente hay que estar pensando que Hegel creía todo esto de que Jesús es hijo de Dios, sino como un sujeto epistémico que aparece en la realidad. Y une las dos posturas con el amor, con el sentimiento de un padre a su hijo. Ya no es, y ya sé que tener también bien en claro, ya no es una relación de temerosidad, sino de amor. Dios te ama. Si Dios ve que estás pecando, Él te perdona. Una, dos, tres veces porque te ama, porque eres su hijo. Y así nos ama a todos. Esta conciliación y mediación entre lo universal y lo individual es gracias a este mismísimo sentimiento. Jesús supera la ley en su forma de ley. Y se eleva hasta un plano en la cual los opuestos, que es lo individual y lo universal, pierden extrañeza y se combinan y se sintetizan. Esto que es un, esta síntesis de los contrarios que vemos tanto en filósofos como, como Schelling, por ejemplo. El mismísimo Hegel adulto también, Hegel ya maduro. El amor entonces une al hombre con Dios y lleva al hombre a Dios, al conocimiento divino. Este es el núcleo esencial que nos aparece, por ejemplo, para entender que Hegel ya está desarrollando su dialéctica. Un punto maravilloso del joven Hegel. Y por eso, siempre que uno va a intentar leer a Hegel, quiere leer a Hegel, tiene que dividir dos etapas. La de juventud, la impulsada por el romanticismo, por el movimiento ilustrado, por el progreso, por la crítica al cristianismo. Y otra etapa que estoy mencionando, que es la revalorización del cristianismo. Y otra en la que ya revaloriza completamente al cristianismo, que es en la fenomenología del espíritu que viene adelante. Porque inclusive ahí toca Hegel de que la filosofía tiene la misma finalidad que la religión, son los mismos, solo que se expresan de manera diferente. Y pues eso sería todo por el momento. Espero se haya entendido muy bien este tema. Voy a estar intentando subir contenido a este canal de manera un poco más constante. Solo que en estos momentos informarles que ando un poco ocupado por temas de la universidad y con esto de las clases virtuales es un poco complejo. Pero muchísimas gracias por su visita y por el apoyo que está recibiendo este canal. Es increíble que ya sean mil suscriptores. Tampoco, por más que el canal tenga dos años, la actividad que realizo yo es desde hace poco, hace unos cuantos meses. Agradecerles y hasta la próxima.